¿Qué es eso? Oye, pero esta gatita parece tigresa ya, a lo bien. No es ser hater, pero es tigresa del oriente, ¿no? ¿Y por qué no podrá rectificar siempre? Tapes en los ojos puros. Chat, yo creo que voy a hacer mi stream así un día. De verdad, no es broma. Un día voy a hacer mi stream así. Y ya me aburrí de hacer buen contenido. Los hombres no valoran eso. Ah, no, que sí, los hombres sí valoran. Ustedes sí valoran el buen contenido. Pero se ve sencillo, se ve fácil, se ve sencillo. No vayan a apoyarla, chat. ¿Qué es eso? Ir a apoyarla, no. A ver. ¿Chupando oreja o en paños menores? Los dos, Paola, los dos. Vamos a entregarnos al éxito. Ahí, chupando oreja. Así, con media nalga al aire. Oye, pero ¿sabes qué me parece? Mira, yo voy a decir algo, pero no sé si... O sea, bueno, tal vez me funen. ¿Sabes qué? Sí me parece un poco tóxico. O sea, que se hagan las... O sea, las... O sea, como que... Mira, tal vez me funen. Y estoy corriendo el riesgo a ser funada. Pero a mí me parece, sí, bastante como creepy que hayan mujeres que se vistan de forma tierna. Y me parece creepy que haya hombres que consuman eso. O sea, te lo juro. Porque tú ya sabes que es una incitación a qué. O sea, si me entiendes, me parece muy turbio. De verdad. O sea, me parece un poco turbio. Pero bueno, cada loco con lo suyo como... Por ejemplo, como esta Belle Delphine. Como Belle Delphine. O sea... No estoy diciendo que sea malo como tal. O sea, que vamos a censurar todo eso. Pero sí me parece un poco funable. Como usar cosas que son propias de las nenitas. Y ya tu vieja llena con esa cuca toda peluda. Que ya... O sea, eso sí me parece súper, súper turbio. ¿Entendés? A ver, vaya dato perturbador, dice. No, no lo digo por ella. No lo digo por ella. O sea, no lo digo por ella en sí. Pero lo digo en general. O sea, ¿me entiendes? Cuando hay muchachas que utilizan cosas de niñas. Que son propias de niñas. Y las asocian a su vestimenta para ganarse guiores. Para vender contenido morboso. Eso me parece un poco turbio. ¿Verdad? A ver. Este dice acá. No conocía a Rino. Ya estoy suscrito por seis meses. Gracias, Andrita.